Estos videos reflejan los resultados alcanzados con las cámaras de seguridad que vigilan las calles de Cúcuta y que han sido claves para combatir la delincuencia. Hoy la capital norte santandereana cuenta con 278 cámaras funcionales y 32 en mantenimiento. En los próximos días se aumentarán en un 45% con el apoyo del Ministerio del Interior y la Alcaldía. Son 310 cámaras de las cuales el 94% están en excelente funcionamiento, se están haciendo el mantenimiento respectivo para poder llegar al 100% y uno de los proyectos importantes ante el Ministerio del Interior, de acuerdo también a los compromisos del gobierno central en la fase 3, esta fase 3 que haría que aumentemos estas herramientas en la capital norte santandereana. Para líderes comunales estas cámaras permiten hacer seguimiento a lo que ocurre en los barrios y de apoyo a la Policía Nacional. Se han instalado nueve alarmas comunitarias en todos los sectores de nuestra urbanización, cámaras y en los cuales el objetivo es que cada uno de nosotros también asumamos la responsabilidad de la seguridad y eso nos ha dado buenos resultados en los cuales la gente es atenta, hace el llamado a la Policía Nacional con los frentes de seguridad y así han venido trabajando conjuntamente con la Policía Nacional. En las últimas semanas con el apoyo de las cámaras de seguridad, 63 personas fueron capturadas además de la incautación de estupefacientes y varias armas de fuego.